La Agencia para Sustancias Tóxicas y el Registro de Enfermedades lleva a cabo eventos de Soil Shelf para concientizar al público acerca del peligro del plomo en el suelo. Por sus sílabas en inglés, Soil Shelf significa suelo, screening, help, outreach y partnership. Soil Shelf es una herramienta para la educación en salud ambiental. Durante un evento de Soil Shelf se ofrecen pruebas gratis de plomo en el suelo y se provee educación individualizada en salud pública ambiental. El énfasis de un evento de Soil Shelf es en la educación, no es en la caracterización del nivel de contaminación de plomo en el suelo de la comunidad. Los eventos de Soil Shelf pueden ayudar a crear conciencia sobre el problema de plomo y sobre cómo reducir la exposición. En su concepto más básico, un evento de Soil Shelf está compuesto de tres pasos. 1. Los residentes traen una muestra de tierra de su jardín. 2. Se hace una prueba de plomo en el suelo gratis. 3. Educadores en salud discuten los resultados de la prueba con los residentes individualmente y dan recomendaciones para prevenir la exposición al plomo. Esperoいうこと. 2. Comeza de Plaza de Conactor Controlおいas en influenza, tenemos un sujeto patiente de la puerta en la perva. Gracias.